¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ese gas no funcionó muy bien en el grado, ¿sí? Porque no nos permitiste desplegarlo correctamente. Enemigos cruzando más adelante, a la derecha para blanquear. Estos impelices del enjambre no tienen nada mejor que hacer. La isla se incendia, jodidos idiotas. ¡Ese árbol va a inmovilizarnos! ¡No dejen que se suban! La lava está acabando rápidamente con ese árbol. No durará mucho. ¡Tienen más del enjambre! ¡Están por todas partes! Se acabaron las deliciones. ¡Necesito ayuda! He sobrevivido a cosas peores. ¡Necesito ayuda! ¡Otra vez! ¡Te tengo! ¡No! ¡Están por todas! ¡Suscríbete! La lava está acabando rápidamente con ese árbol. ¡No durará mucho! ¡Tienen más del enjambre! ¡Están por todas partes! ¡No! ¡Te apete! ¡Nunca por todas partes! Aún no he terminado. ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Tenemos un golpe! ¡Tenemos un golpe! ¡No se quema lo suficientemente rápido! ¡Pues dispárenle! ¡Ya pasamos! ¡No se quema lo suficientemente rápido! ¡No se quema lo suficientemente rápido! ¡Ay, mía! ¡Un rebano! ¡¿Qué creíste que pasaría?! ¡¡Habrán drogaditos! ¡Aunós, rismas! ¿Cuántas veces debo decirlo, anciano? ¡Estos secretos de morio desde el principio! ¡Ya pasa! ¡Tendremos que trabajar juntos y vamos a sobrevivir a esto! ¿A dónde carajos vamos? ¡Sumilisto! ¿A dónde se fue el rebaño? ¡Volvió el rebaño! ¡Allá en el techo! ¡Podemos hacer que la lava le creguen encima! ¡Aquí está! ¡Acabaríamos pronto con este rebaño si le dejáramos la lava! ¡Gracias! 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 ¡Cayó el rebaño! ¡Con un carajo! ¡Estamos atrapados contra el muro! ¡Vamos! Oiga, ¿me ayudan? Déjame ayudarte, por favor Más bien, una granada ¡Desdejado! Bien, despejado Y el viejo Mac vuelve a salvar a todos Por favor, guarde sus aplausos Seguimos viajando sobre una maldita puerta por un río de lava Gracias a ti Corrección, viajando sobre una maldita puerta por un río de lava Vivos Gracias a Moa ¡Basta! ¡Tenemos un salto! ¡Basta! ¡Cuidado con esos phantoms! ¡Y un segundo, padre! ¡Otro árbol! ¡Un phanto! ¿Listos? ¿Ahora qué? ¡Rechacemos a estos canallas hasta que el azul se queme! Verás, no es el tipo de persona que tiene grandes planes Silla, directa, efectiva ¿Podemos concentrarnos? ¿Puedo yo dejar de disfrutar y ayudarme? ¡Por favor! ¿Qué dices, anciano? ¿La tregua? Bien ¡Jubis, a la izquierda! ¡Perfecto! Habrá problemas si nos quedamos más tiempo ¡Concéntrense en defender nuestra posición! ¡Drones! ¡A lo lejos! ¡Sigan el plan! ¡Alejen a estos infelices! ¡Debo desatascarla! ¡El enemigo eliminado! ¡Eliminados! ¡Eliminados! ¡Ganada! ¡No se están masacrando! ¡Eliminados! ¡En la cima! ¡Un avión! ¡Ja, ja! ¡Que tan refrescante! ¡Petadura! ¡Cierto! ¡Petadura! ¡Lanzando granada! ¡Vale metido! ¡Petadura! ¡O uno menos! ¡Petadura! ¡Necesito ayuda! ¡Petadura! ¡Necesito ayuda! ¡Petadura! 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 ¡No se mataron! ¡Petadura! ¡Oh oh! ¿Okay! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Sigan disparando al árbol! ¡Funciona! ¡Sigan disparándole! ¡Aún acabamos con las raíces! ¡Sigan disparándole! ¡Sólo un poco más! ¡Desejense de ese árbol! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡El árbol está cayendo! ¡Vamos! 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 ¡Y nos largamos de aquí! ¡Esa sí es suerte! ¡Todo es una broma para ti! ¡Sobrevivir por un pelo! ¡Defender de tu suerte! ¡No tienes ni idea de lo que es trabajar con otros! ¡Escuchen, anciano! ¡Me importa un basta! ¡Hay un carguero adelante! ¡Ya! Parece que llegué justo a tiempo, ¿no, amigos? ¡Claro que sí! Yo todavía no celebraría, Scorpio. Tu viaje llega a un final abrupto. Necesito que los tres den un salto de fe. ¿Qué reyos significa eso? ¡Estamos listos, Dark! ¡Acerquen esas cosas tanto como puedas! ¡Ya estoy en ello! ¡Prepárense! Bueno, entonces vamos a llevarlos de vuelta a Galangui. En primera clase, con una gran vista. ¡Sí! ¡Qué bueno que lo hice! ¡O estaríamos muertos bajo tierra! ¡Esa no era la misión! ¡Esa es tu decisión! Bueno, creo que todos sabemos que la misión fue un total fracaso. No si descubriéramos información nueva. ¿Hay algo? Drones o lluvies rostizados. Pero un encambre grande. ¡No teníamos el empuje necesario! ¿Tienes algo más fuerte? ¿Tal vez algo que pudiera hundir la isla entera? ¿O qué tal algunas latas del ácido que mató a todos esos infelices en la playa? Por supuesto. Puede que tengas razón. Era broma. Ah, incluso si llegará a funcionar, hay un problema. No sabemos quién o qué fue responsable del ataque ni dónde encontrarlo. Guilegi. Mi abuela solía contarme historias de su pueblo. De cómo los jóvenes hombres y mujeres viajaban por el mar para enfrentar a un dios. Era su rito de iniciación. Si alguien puede saber algo sobre lo que vimos en la playa, esa es la gente de mi abuela. Bueno, adelante. Haz contacto. Ve que descubres. Hanna, prepárate para trabajo de campo. Te necesito ahí para las preguntas correctas. Yo me encargo. Vamos, Scorpio. Vamos, Scorpio.